Hola, no te amas Ahora te soy yo que por un punto de inflexión Esta rebelión nos está metiendo Dentro de un tiempo Nos reiremos de todo esto Ahora te activa nuestra vida No te has sorprendido lo más mínimo Tendré fe, recordaré las horas muertas Con un canica fe que no tiene importación No tiene remedio Por si vienes a romper el fundamento Yo te esquivo y desde dentro Me invito a sonreírme así Que ya lo sé Que no tengo que explicártelo de nuevo Este cuerpo tan pequeño Me ha dejado de ruer y predecir El huracán El huracán El huracán El huracán Ahora que sabemos que esta inercia no puede pararnos Ahora que soy yo que deja todo a tu elegión Pensaré como decirte que lo siento Dentro de un tiempo Nos reiremos Nos reiremos Ahora que el verano va quedando muy, muy lejos No te has sorprendido lo más mínimo Tendré fe, recordaré las horas muertas Como un canica fe a las puertas de un hotel Llego de tus vistas Por si vienes a romper el juramento Yo te esquivo y desde dentro Me limito a sonreír Que sí, que ya lo sé Que no tengo que explicártelo de nuevo Este cuerpo tan pequeño Me ha dejado de ruer y predecir El huracán El huracán El huracán Si es verdad que el tiempo cura los momentos Sana las heridas Y detiene el viento Si es verdad que quieres Caminar conmigo Junto a mi cintura Sin pena ni bruma Por si vienes a romper el juramento Yo te esquivo y desde dentro Me limito a sonreír Que sí, que ya lo sé Que no tengo que explicártelo de nuevo Que este cuerpo tan pequeño Me ha dejado de ruer y predecir El huracán